Como lo mencioné al inicio del programa, hoy día se cumplen 42 años de que Perú le ganaba Escocia en el Mundial de Argentina 78. Tenemos figuras muy importantes que participaron en este encuentro justamente en una asombrosa goleada. Y quiero invitar a alguien justamente que está con nosotros en este momento vía telefónica. Alguien que participó, alguien que fue parte y vivió esta experiencia. Y volvemos a hablar de Rubén, y todo el mundo lo conoce como el panadero Díaz. Rubén Toribio Díaz, así. Don Rubén, muy buenas tardes, bienvenidos a Todos en la Una. Buenas tardes, buenas tardes. Un gusto, un gusto. Recuerda que 22 años partió con Escocia, fue algo maravilloso en mi carrera en el grupo de la selección de la noche 78. Rubén, usted fue partícipe, usted fue capitán después, pero en ese tiempo fue nuestro ya... El chumpi. Claro, no, después, me refiero a años después, pero justamente este año del 78 fue el chumpitaz el capitán. ¿Usted qué recuerdos nos trae de esta gloriosa victoria en el Mundial de Argentina? Ah, que Escocia venía jugando uno de los mejores equipos para el Mundial y verdaderamente eran grandazos, fuertes, hábiles. La mayoría de los jugadores jugaban uno de sus equipos muy fuertes en Europa y nosotros éramos, pues, con Jaime Duarte, Manso, Cueto, Velázquez, Cobritas. Entonces, éramos los más jóvenes de esa selección, ¿no? Claro. Preocupado, después del partido orgulloso, cantamos el himno nacional en el camarín, fue una locura, una alegría tremenda, ¿no? Lo que había del partido y verdaderamente fue un partido, uno de los partidos más históricos de la selección, ¿no? A nivel mundial. Don Rubén, en ese entonces no había muchos videos, no tenemos la tecnología que el día de hoy... No, 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 no. Y justamente, ¿cómo hacían? Porque tengo una pregunta y por ahí estuve leyendo de que el asistente técnico, Alejandro Herria, fue y les dijo cómo jugaban. Ah, sí, 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 nos reunió, nos reunió en la charla y nos habló de Jordan, que saltaba como tres metros y esto, tenía un buen cuidado, tenía una potencia física increíble. Prácticamente nos alejó mucho antes del partido y todo el mundo, pues, preocupado, Manso, Duarte, Chumpi, yo, estábamos preocupados porque verdaderamente eran, pues, demasiado fuertes y grandazos, ¿no? El físico era inmediato, pero bueno, nos poníamos ahí de acuerdo, ahí con Quiroga, ahí con la defensa, cómo poder marcarlo, pero a la final, después, volteamos el partido y los goles de Cubías y los goles de Cueto. Pero verdaderamente nosotros teníamos mucho, la pelota, la defensa de pelota, la volante, después era Cubías, Velázquez y Cueto, ¿no? Eran jugadores muy técnicos y la defensa de nosotros ya veníamos jugando, pues, ya a tiempo, ya nos conocíamos de espada de cada uno, ¿no? Y verdaderamente, Marco no era el de cambiar los jugadores al toque, siempre once, 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 y verdaderamente ese partido fue algo maravilloso para nosotros. Es la alegría tremenda en el camarín, gritábamos, cantábamos el himno nacional, fue bien, bien, bien bonito. Me hace recordar esos momentos tan, tan lindos, tan apreciados, esos partidos que verdaderamente te dan, pues, una notaridad de que en ese Mundial del 78 jugamos unos buenos partidos a las finales, pues, no estábamos acostumbrados a jugar de tantos partidos a la semana, ¿no? Y eso nos faltó factura con argentinos en el 78, ahí fue el que borró todo lo bueno que íbamos hecho, ¿no? Le ganamos Escocia, empezamos Holanda, le ganamos Irán, fuimos la defensa menos batida con un gol, pasamos segundo, creo, primero de la ronda, pero a la final, pues, la goleada que nos tiró, este, Argentina, pues, que derrumbó todas las cosas tan lindas que habíamos hecho en el Mundial del 78, ¿no? Sí, don Rubén. Y justamente, Ron, usted que justamente nos está contando lo que pasó, los anécdotas de ese partido, obviamente, del 3 a 1, ¿qué pasó en el primer tiempo? Porque la primera notación fue de Joe Jordan, creo que a los 14 minutos, creo que los agarró un frío, ¿qué pasó ahí? Porque el 3 a 1 es totalmente diferente. Sí, sí, verdaderamente, el coraje que tuvimos, creo, lo atrás, el coraje, lo arriba, dolita, demoniante, ¿no? Verdaderamente fue un partido que ni pensábamos, ni pensábamos, asustados en el primer tiempo, por lo que el señor, el profe Erick, ni a mí a mí comunicaba a nosotros, estábamos asustadísimos, nerviosos, pero a medida de los pasados partidos, comenzamos a soltarnos y creer más en nosotros, y fue un resultado bastante bonito y maravilloso, que hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Feliz, ¿no? Y también, don Rubén, cuéntame un poco, ese penal que se atajó, don Ramón Quiroga, justamente a Donald Mason a los 60, ¿qué pasó ahí? Dicen que no quisieron ir a abrazar lo que estaba en el corno, es como, cuéntame un poquito de su historia. No, lo que pasa es la alegría, la alegría de abrazarnos y petar un penal y voltear el partido, todos estábamos, pues, alegres, furiosos, corajudos, a no querer perder y estábamos, pues, tú sabes que en esos momentos, pues, un beso de compañerismo de todos, todos los muchachos de la selección, ¿no? La unión que viene de la selección. ¿Pero qué pasó? ¿La pelota cayó al córner? ¿Qué pasó justamente? No, es que se un cruce, chumpitazo, levanta la pierna y el otro, por favor, se tira encima de chumpitazo. Y vino el penal y ahí un poco de lisura, un poco de vamos y para adelante que meter y verdaderamente teníamos una defensa insólida también, ¿no? Y con José Velázquez. No, siga, siga, lo escucho. Ah, que teníamos a José Velázquez ahí, se ponía en los córneres, se ponía en puntos penales y Eitor, pues, con su toro de salto, verdaderamente la final después fue algo maravilloso. Esos, qué lindo partido con Escocia, ¿verdad? Me dio, hasta ahora me veo y siento un sentimiento bastante lindo a pensar que a cuarenta y tantos años todavía se recuerdan esos partidos tan maravillosos e históricos en el fútbol, ¿no? Sí, cuarenta y dos años después, ¿no? Sobre todo, qué bonito es volver a vivir, ¿no? Pero justamente quiero saber, ¿con quién estaba cuando el asistente técnico, Alejandro Heredia, se acercó a cuando, creo que estaba también con Jaime Duarte? Sí, claro, Juan José Están, director físico. Sí. Don Jaime Duarte también, ¿no? Claro, Jaime Duarte, Chivolo, chiquillo de la Copa Médica, reciente Duarte, está en la anónima siempre, siempre. Y realmente que la garra de Duarte, el temperamento de José, el temperamento de Chumpe, el mismo manso, ¿no? Y los reflejos de Ramón Quiroga también fue algo maravilloso. Claro. ¿Quién eran los más jóvenes? Jaime Duarte y usted creo que eran los más jovencitos o era especialmente... Los más jóvenes eran Duarte, el que te habla, Ulitas, Guillermo La Rosa, o de Velaz, que éramos los más jóvenes, ¿no? ¿Y cómo fue, don Rubén, trabajar con Marcos Calderón? Cuéntanos un poquito. Marco Calderón era un tipo muy fuerte, tenía un carácter muy fuerte, pero a fondo el marco era muy humano, muy honesto, conmigo mismo, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, jaló a don Jaime muy jovencito, creo que a los 21 años, para que aprenda a estar ahí. Claro, la Copa América era suplente de Chumpe y de Meléndez, y aparte que era muy empeñoso, un muchacho muy educado, un muchacho muy fuerte, con mucho coraje, y a Marcos lo tenía ya en la Copa América siempre. Entonces, igual que antes, antiguamente, pues había un respeto hacia los mayores, ¿no? Claro. Sí, don Rubén, Rubén, para ir cerrando esa entrevista, porque no quiero robarle más tiempo para empezar a agradecerle, pero ¿con qué nos deja? No, hija, cuando tú gustes, moléstame, yo traigo a su servicio, no te preocupes. ¿Con qué, para ir cerrando ya, también porque se nos acaba el tiempo en este bloque, ¿con qué es lo que más recuerda? ¿Con qué se lleva usted de este partido? Muy aparte de que, de repente, no llegamos a más en este Mundial, pero ¿qué es lo que usted se lleva ahí dentro del corazón? Ah, no, una alegría tremenda, pues, hija, esos Mundiales son algo maravilloso, ¿no? Un país lleno de problemas políticos y dando de la alegría a un pueblo, pues, dando una satisfacción tremenda, ¿no? Sí, don Rubén, muchísimas gracias, don Rubén, por este tiempo conmigo aquí. No, hija, cuando guste, nada más, moléstame, yo estoy por tu servicio, no te preocupes. Dios, muchas gracias, lo volveré a molestar más adelante, porque la primera que piense es en llamar. Vuelve a molestar, no te da problema. Bien, don Rubén, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por este pedacito de recuerdos, de historia, 42 años que Perú le ganaba a Escocia en un Mundial, y justamente fue el Mundial de Argentina, 78, y datitos chiquitos, porque los goles, como lo enseñaba don Rubén, era de César Cueto y un doblete de Teófilo Cubillas, ¿no? Aparte de que también, así, por ejemplo, el estadio en el cual se jugó fue, este... Uy, acá, en el estadio Chautes Carreras, en Córdoba, justamente los árbitros fue Ulf Ekinson, de Suecia, y también la asistencia en ese partido fue de 37.792 personas, recaudando en entradas 398.766 dólares. Y, obviamente, es bonito recordar que también, ¿quién estuvo narrando, no? No había un Tuño Vargas, no había un Geoffrey Sulca, no había, de repente, un Dante Mateo, más chivolo también, más joven. Pero, entonces, ¿quién estaba? Estaba, pues, este... Luis Ángel Pinajo, que otro no me ha conocido en la narración, Roberto Salines en los comentarios, y Diana Agar sigue en los comerciales, pero de Canal 4. En el canal 5 estaba ya el conocido Humberto Martínez, Morosín en la narración, Javier Rojas, Descraver en los comentarios, y Fernando Barres en los comerciales, pero en el canal 5, que son los canales prácticamente pioneros, y, sobre todo, uno de los primeros aquí en nuestro país. Espero, de verdad, que te haya gustado esta entrevista, esta notita muy bonita para recordar un hecho histórico del fútbol peruano, y volvemos con más información, cosas divertidas, cosas también que tú no sabías, en el siguiente bloque, y volvemos después de este corte comercial.